Perro En la casa de mi abuela trajo mi padre una cabra No era una cabra cualquiera, le pusimos molinera Más bien parecía un toro por las topadas que daba Y afinaba bien las patas cuando daba una pasada Ay, 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 la machona molinera Ay, 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 no es una cabra cualquiera Ay, 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 la machona molinera Ay, 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 no es una cabra cualquiera Cuando tocaba ordeñada una junta familiar Los dos hijos por la banda y el padre a ordeñar Fueron muchas ordeñadas con guantazos ya sentadas Mi padre con su carácter ya la tenía domada Ay, 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 la machorra molinera Ay, 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 no es una cabra cualquiera Ay, 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 la machorra molinera Ay, 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 no es una cabra cualquiera Granitos de mi yo echaba para ver si la ordeñaba Apuraba la jornada y la leche derramaba Cabria ya me tenía y le arrimé un guantazo Me tiró a la circulera un hermoso copetazo Ay, 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 la machorra molinera Ay, 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 no es una cabra cualquiera Ay, 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 la machorra molinera Ay, 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 no es una cabra cualquiera Una mano en una pata y la otra en el caldero Por si daba una patada o se abría el agujero O se abría el agujero La machorra molinera Ya era más cabra cualquiera Tenía un poco de margenio Y hasta era parrandera Fuerte cabra revendera Ya no, aunque no quisiera Si te friabas un pelo Después la llamó de menos No era tan emocionante Ay, 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 la machorra molinera Ay, 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 no es una cabra cualquiera Ay, 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 la machorra molinera Ay, 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 no hay una cabra cualquiera